y quiero que usted me acompañe y diga conmigo Señor eres tú el único eres tú el único dígalo mueven las manos arriba todos arriba donde están los moléculas donde están los reñiveños las manos arriba dígale Señor eres tú el único que llenó mi ser no lo escuchas Señor eres tú el único que llenó mi ser a ver donde están los dominicanos hay dominicanos hay colombianos los de los salvadoreños los puentes más rectos los argentinos 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 Ahora le toco un tiempo, a ver, eh, todas las canciones volúmen con las manos arriba, eh, hay latinos aquí en New Jersey, donde están todos los latinos de corazón, a ver, eh, 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 chame, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!